evento fin de semana este micrófono está un poquito raro porque en mi otro micrófono con audífono se ha malogrado porque mi gato la aniquilado así que más noche mañana ya estará funcionando el otro quizá pero bueno vamos a iniciar con este vídeo con la información con el evento fin de semana y con el dato de cómo se dice semana santa iniciamos de una vez rápido porque esto ya es raro buenos días buenas tardes y buenas noches este vídeo será muy corto 10 minutos 8 minutos pero tenemos que resumirlo todo de una vez no voy a mandar tampoco de los saludos ni nada por el estilo porque son las 2 de la tarde y media y tengo que subir este vídeo por lo menos a las 3 y media para que todos estén al tanto las 455 porque luego no quiero que me reclamen del evento especial así que de una vez iniciamos con la información del evento fin de semana primero más que todo tenemos experiencia y oro por cuatro por temporada de semana santa tenemos por cuatro ojo ya no es por tres es por cuatro experiencia desde el 4 de los 8 horario peruano perfecto ahora refinería más 15 esta vez si va a ser bueno porque ya les explico luego refinería más 15 desde las 2 de la tarde yo voy a verificar en el comentario fijado perro adiós va a estar voy a dejar el contrario fijado si ya está activo no está activo la refinería más 15 para que inicie todos refinería en serio ahora lo bueno es de este fin de semana es de que el 80 por ciento de descuento acá el que viene acá bajito está activo ahora sí en lo que es cash y en lo que es oro y también lo que es para el ítems o sea hacer ítems permanentes con descuentos ya está activo o sea oro casi hacer permanente un ítem ya está con el descuento 80% así que aprovechenlo porque quizá para la otra semana no lo activen ya así que compre sus cascos es que pueden o refinen todos sus lácteos sus ítems más 15 si es que puedan porque ya está activo el 80% de descuento como antes chévere ok ok me estoy variando con esto tenemos 40 el otro cuarto evento es el tiempo acumulado acá yo tengo unos premios ya reunidos por si acaso he tenido que abrir uno que otro para que no me lo borre el ratio ya saben que duran cuatro horas así que ya bueno acá está tenemos acá los premios a ver el premio que no me gustaba no me gustaba vamos a decirles media hora es el glory silver box que acabo de abrir que está ahí glory silver box cada media hora 40 menos es la lucky box que acabo de abrir y 60 minutos en la falla en amelia headwell box ya saben que la headwell es un buen cofre y a la suerte de cada uno si es que te toca algo a ver el silver me tocó un que te puedo ya bien la falla en amelia headwell box ojalá que me toque algo bien sería bueno está un pack 3 un ticket digamos que está bien para refiner más 15 tickets de sistema gachis unidades y para pero tú lo está bueno todo ok ahora lo más importante de este viernes santo ya lo han hecho especial acá está es ojo hoy día viernes 20 el 15 de abril de 2022 por semana santa van a dar premios especiales a las 5 de la tarde horario peruano ojo horario peruano dependiendo de tu país tienes que genial acá está a las 5 de la tarde por el programa chile hay también horarios de argentina bolivia con él tiene que verificarse bien de eso horario peruano a las 5 de la tarde van a regalar la yellow aracné atributo esa que te vale 15.000 de rk para comprártelo lo van a dar permanente a las 5 de la tarde a las 6 de la tarde o 6 de la noche van a el friday o black friday en paque 3 que es eso que nos dieron en año nuevo que te toca 40 cofres blogs y 10 cofres de ver random box así que abre lo rápido porque les dura cuatro horas y ahora el 3 de la noche es certificado de casi mil de cash chévere y el de los ocho de la noche es el especial en el 7 que es eso de las 8 es una supercores supercores balance y una ultra core en todo un mozolito aprovechen en serio y ojo no abusen del multi cuenta porque ya saben banean y hacen que rakio no quiera dar los premios así buenos de estos días por favor sean moderados para los que ya saben ojo esto solamente es válido durante el viernes viernes y ya que viernes ahora lo de 15 el sábado y domingo tenemos tic de sistema gacha primero intento segundo intento se intentó las 6 las 7 las 8 perfecto ya que nos va a dar hoy día viernes algo muy bueno ojo no lo pierdo sería viernes 15 de abril de 2022 porque luego no quiero reclamos y voy a subirlo lo más rápido posible este vídeo ok ahora a las que dice en día limitativo la ya tiene limitada vamos a ver acá lo que tenemos miércoles un ratito voy a entrar al inventario es listo ya estamos en lo que tiene limitada no hay nada bueno el collar jadros en la niña jadros las lagas ancien que han alto que volado y le están vendiendo crea 10 11 soles la feina media se han acabado en esta 16.000 personas quita por los mismos de siempre y no hay mucha diferencia ok bueno esta cosa bueno eso sería todo el evento fin de semana aprovecho en el serio bastante tenemos muy buenas cosas en lo que es hoy día viernes por semana santa tenemos tiempo acumulado muy bueno no es nada despreciable tenemos recibiría más 15 ya pero digamos ya no pasa nada pero no está activo el 80% de descuento así que en oro también puedes comprar con ladrillos a descuento de oro si no me creen acá está bien a ver está aplicando el descuento para todo lo que es y ten todo lo que es ladrillos 700 de oro para cómo se llama comprar y refinar también para los pandemic para que ya tienen 4.000 de cash aprovecho para esta vez poder por fin tener sus días permanentes es otra cosa que crece bueno eso es todo me despido este vídeo será subido y editado rápido será subido antes de las tres y media para que todos estén aprovechando a las 4 y 55 de la tarde ya saben que les digo que tienen que traer 10 a 5 minutos antes de la hora indicada del inventario para que te llegue el premio si no si es que llegas entras exactamente a las 5 en punto al radio o a la sala de las 5 en punto no te va a dar el premio tienes que estar antes del tiempo en el radio mismo la sanicia en el inventario puede demorar 15 a 10 minutos puedes esperar hasta las 5 y 15 5 y 16 18 y cómo se llama ya tiene el premio si si demora un poco por si siempre lleve pero no te salgas tampoco en el momento que va a dar el premio el de hoy día viernes es muy buena en serio harán es permanente que lo harán es también fuera gato también tenemos el black friday que ya saben que es muy bueno y tenemos un certificado de cash de gato tirado en antes pescado qué te pasa bueno eso sería todo el proyecto que este parlante está muy raro creo que lo voy a poner una tirita para la otra así que nos vemos ya ya